Llegó el que va a rajagata, su cuarto mera sin viajar y de nadie nunca se va a dejar, se va a dejar Alfonso buena rata, andamos con tu migata, hoy salimos en descontrol, en descontrol, en descontrol Llegó el que va a rajagata, su cuarto mera sin viajar y de nadie nunca se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar Atención, museadora, un parigüayo, si chapeadora, hoy salimos en descontrol, en descontrol, en descontrol Andamos con can, andamos con chon, andamos con lana en los bolsillos, andamos bonitos y no hay photoshop Manga la cadena que tengo en el cuello, no están a mi alcance, no te pases, si te pasas va a pedir desenlaces Como los perros yo soy de clase, te doy un monrón con todo en la base Y tu eres un pussy, entero visto Gucci, me dicen cuchi cuchi, la baby como Lucy Contigo yo me que yo, no te hace ni ser que yo, no te sale ni lana palomo de los bolsillos Sé que te causa envidia, ver como estamos, pile cuarto flow de capo como frenamos En la discoteca y el show nos robamos, sé que te causa envidia y te pica mi hermano Llegó el que va a rajagata, su cuarto mera sin viajar y de nadie nunca se va a dejar, se va a dejar Alfonso buena rata, andame con tu mi gata, hoy salimos en descotrol, en descotrol, en descotrol Llegó el que va a rajagata, su cuarto mera sin viajar y de nadie nunca se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar Atención goceadora, un pariguayo sin chapeadora, hoy salimos en descotrol, en descotrol, en descotrol Llegó el que va a rajagata, su cuarto mera sin viajar y de nadie nunca se va a dejar, se va a dejar Alfonso buena rata, andame con tu mi gata, hoy salimos en descotrol, en descotrol, en descotrol